¡Oh, oh, oh! Encontré el patito Juan ¡Oh, oh, oh! En la esquina del pavón ¡Oh, oh, oh! Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo solo yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo solo yo te voy a dar ¡Obedece a tu papá! ¡Oh, oh, oh! ¡Obedece a tu mamá!